La fecha se instauró en 1939, desde que la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría comenzó una labor ininterrumpida por la salud de la infancia venezolana y el crecimiento profesional de todos los especialistas en el área. El pediatra es un médico especialista cuyos estudios se centran en los niños, es decir, estudian al niño sano mediante revisiones y pruebas, así como al niño enfermo. El periodo que abarca su labor va desde el nacimiento y se prolonga hasta la adolescencia. Asimismo, está involucrado en la detección temprana de enfermedades o problemas como retrasos y desórdenes en el desarrollo del niño, problemas de comportamiento, tensiones sociales, trastornos mentales, entre ellos la depresión y la ansiedad. Desde la Dirección General del Hospital General Santa Bárbara, se extiende la felicitación a todos los profesionales del área de pediatría que hacen vida en el municipio de Colón y toda la zona sur del lago de Maracaibo, en especial quienes desempeñan sus labores dentro de la institución en beneficio de los niños y niñas de nuestra entidad. Para el Sistema Colonese Medios Públicos, Edwin Urdaneta.